¿Qué pasa con Cristóbal Guerra? El futuro que no llega. En fútbol hay algo de eso, pero de verdad intentando ponerse frío, ¿cómo sería la expectativa real de Venezuela en este grupo de la muerte? ¿Contra quién va a competir en la eliminación? Contra Colombia, Perú y Brasil. Lo que pasa con Venezuela es que San Vicente, Noel San Vicente, a quien llaman Chita, no me gusta llamarlo así, Noel San Vicente. El nuevo director técnico. ¿Por qué le dicen Chita, por cierto? Por una cuestión familiar. Ok. ¿Que no viene al caso Perú? No, es muy largo de explicar. San Vicente tiene mucho ascendiente sobre el jugador. Él sabe mucho, pero San Vicente es muy conservador. No es de vanguardia, él es conservador. Va a llevar seis jugadores, cinco o seis jugadores que lo va a poner en la cancha como titulares. Jugadores que tienen más de 30 años. Jugadores que fueron formados o crecieron bajo la égida, más del ala, de Faría. Esa Faría el antiguo técnico. Esos jugadores tienen cuatro años más viejos. No es lo mismo tener 26 a tener 30. 28, 32 en el fútbol. Entonces jugadores como Juan Arango, como Juan Luis Carrondo. Rondón es joven. Pero jugadores como Franklin Lucena, jugadores que tienen 35 años, 34. Y en América del Sur se está jugando a un vértigo imposible de contener a esa velocidad. Entonces son jugadores que no tienen la velocidad que tenían. Son jugadores que no reaccionan igual. Entonces eso puede influir tremendamente en la decisión de San Vicente. Ponerlos en la cancha. El año pasado jugaron un partido con Chile y se llevaron cinco. Porque Chile los mató con la velocidad. Arango no se enteró de qué pasó en el partido. Claro, porque él ya no puede correr así. Él tiene sabiduría, experiencia para poner la bola al compañero. Pero no tiene la velocidad de pensamiento y física para correr. Entonces con esa piedra en el camino se va a encontrar Venezuela. Un equipo que juega muy rápido como Colombia, como Chile, como Perú inclusive. Entonces Venezuela va a tener ese problema. Yo, el corazón me dice que ojalá Venezuela vaya lejos. Pero la realidad me desnuda. Porque van a pasar dos de ese grupo y obviamente los favoritos son Colombia y Brasil. Claro, Venezuela no va a pasar el grupo. Es lo que yo pienso. O sea, quedan el primer corte. Con dos puntos, tres puntos tal vez, no va a pasar el grupo. Cuidado con Perú también. Cuidado con Perú. Ahora Venezuela... ¿Perú le puede plantar a batalla a Colombia? Sí, y a Brasil también. Con su buen jugar, con jugadores de buen pie, como se llama en el fútbol. Pero Venezuela no va a pasar en el grupo porque se va a encontrar con esa realidad. Jugadores que ya pasaron su mejor momento. Jugadores que están demasiado lentos. Que no tienen la misma idea, el mismo concepto que tenían. Y con un fútbol en Sudamérica muy joven. Hay que ver lo que es Chile, cambiando de grupo. Chile tiene una velocidad porque tiene una gran juventud. Y tiene a Alexis Sancho, un gran jugador. Vidal. Perdón. Sí. Y Vidal, claro. Igualmente, Colombia tiene jugadores muy jóvenes. Ahora, volviendo a Chile. El caso de Chile como anfitrión también tendrá, imagino, La Roja, una gran motivación jugando en casa para llevarse esa copa, ¿no? Pero su gran enemigo también. Claro, la presión. Lo que le pasó a Brasil en el Mundial también. Claro, la obligación de ganar. A pesar de que Brasil es Brasil, sin embargo, Chile no tiene el rodaje de Brasil, no tiene el bagaje de Brasil. Y va a tener problemas Chile. Pero creo que Chile es uno de los grandes favoritos por quedar entre los cuatro primeros. Volviendo al tema de Venezuela. Sí. Yo pienso que Venezuela, con los venezolanos nos pasa algo, con el básquet. Que cuando no se espera nada de ellos, tienen grandes partidos. Cuando tú esperas mucho de ellos, se desmoronan en la cancha. Yo no sé cuál es el pulso en la calle en Venezuela, en Caracas. Hay una fe escondida, ¿no? La gente tiene fe, pero allá adentro, en el fondo, ¿no? Excavando, excavando, llegando a China, ¿no? Muy, muy, muy profundamente. Sí, sí, muy profundamente. Porque la gente tiene, creo que está escéptica, ¿no? Porque, claro, la fe tiene dos versiones. La fe tiene la versión de tu creencia, de tu alma, de tu piel, ¿no? Pero tiene también la fe la versión de lo que puede pasar realmente. Entonces, lo que puede pasar realmente es que Venezuela va a quedar eliminada. Ahora, los venezolanos siempre son sorpresivos. Cuando Faría hace cuatro años se decía lo mismo. Venezuela no puede, jugadores que no están capacitados y, sin embargo, Venezuela es cuarto. Ahora, si tú comparas a Colombia, por ejemplo, con Venezuela, te das cuenta del nivel colombiano. Grandes jugadores, jugadores que están en la élite de la élite, en la crem de la crem. Jugadores, es trato a los que Venezuela no ha llegado. Ahora, el caso de Venezuela, me recuerdo que decías hace ratico sobre Uruguay, que sí tuvo una renovación. Renovación, ¿cómo es que Venezuela a esta altura del partido todavía está contando solamente con estos seis jugadores? Y no hizo una renovación de plantilla, no hay esta generación sustituta. Pasa como con los Juegos Olímpicos, siempre nombran a dos o tres, cuatro personas que uno tiene 20 años escuchando como los favoritos para llevarse una medalla. Sí, lo que pasa con Venezuela es que Venezuela es un país sin raíces futbolísticas, sin profunda, no está enraizado el fútbol en Venezuela como tal. Es un deporte que nunca he disfrutado del favoritismo en el corazón de la gente. La gente se ha puesto con el fútbol o con la vinotinto como una moda. Yo sigo pensando que todavía es una moda. Vamos a ver cuando pierdan tres partidos consecutivos, vamos a ver si la gente sigue. Lo que pasa es eso, que la gente busca algo de qué aferrarse en la moda, en el espectáculo, en los cantantes y también en el fútbol. Pero lo que pasa es que Venezuela no está renovado porque al no tener raíces no salen jugadores competitivos. Es jugador importante, es jugador bueno, pero no tienen ese nivel, sino uno que otro. Juan Arango, Salomón Rondón, José Martínez. Fernando Moribieta. Fernando Moribieta que no es prácticamente casi venezolano, pero bueno. Salido del fútbol nacional, Tomarrincón, uno que otro con pinza, lo saca, con pinza de cejas, uno que otro. Pero no hay una renovación que tú puedas decir masiva. Si es jugador, 200 para escoger, no hay. Pero entonces se le pasó el tiempo a esa generación del fútbol venezolano. Está en el comienzo de la curva. Y esa curva fue justamente hace cuatro años, en la parte más alta, cuando consiguió ese cuarto lugar. Por ejemplo, con jugadores como Arango, como Lucena. Hay jugadores como Vizcarrondo, que juega en Francia, como Sícero, que están en el tope, 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 pero comienza a bajar la curva. Y eso los puede agarrar ahorita en Chile, el comienzo de la caída. Vamos a volver después de esta pausa sobre esta falta de renovación de la selección. Habría que comenzar a trabajar de una vez. Conversamos con Cristóbal Guerra, especialista en fútbol, una persona que ha seguido durante muchos años todo lo que ha sido el trayecto del deporte, no solo en Venezuela, sino también en el resto de América, y que ha enseñado a generaciones de periodistas deportivos. Esto es Análisis Venezolano. Regresamos en breve con ustedes. Cuality Engines AutoCell. Si no tienes Social Security ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Cuality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo Nuestra dirección 361 Northwest, 36th Street, Miami www.quality-engine.com Quality Engines Auto Sales Ven a descubrir El Paseo de las Artes Uno asiste buen teatro en Doral Disfrute 7 obras breves en artísticos contenedores Tenga contacto directo Con sus actores más queridos De jueves a domingos A partir de las 6 de la tarde Y por solo 5 dólares El Paseo de las Artes Un espacio único en Doral Dronic Solutions Tenemos las mejores marcas Celulares, tablets, drones Cámaras GoPro, accesorios Tenemos asesoría personalizada Y showroom exclusivo Garantía en toda Latinoamérica Puedes comprar en Miami Y retirar en Venezuela si así lo deseas Precios especiales por apertura Estamos en el 2708 Northwest 72 Avenida Doral Dronic Solutions Vanguardia Tecnológica Baracars Rental Car Alquila fácil, alquila seguro En el sur de Florida Algunos solo te dan ofertas Nosotros las mejoramos Y te ofrecemos la mejor experiencia Te incluimos seguro GPS Y la silla para tu bebé Te buscamos y te dejamos personalmente En el aeropuerto Ubícanos www.baracars.com Arroba Baracars En Twitter Baracars Rental Car Y luego de su gran éxito en Caracas Reinaldo Durán Productions Trae a Miami Té para Tres Un tributo al recordado Gustavo Cerati Escrita y dirigida por Juan Carlos Duque Con las actuaciones de Flor Núñez, Carlos Mata y Fran Medina Té para Tres A partir de este viernes, 29 de mayo A las 9 de la noche En el Paseo de las Artes Los esperamos Este 12 de junio Vamos a estar en Tomasa Y estoy loco que sean ya las 9 de la noche Para agrasar a la Titi Titi, mi amor, aquí te espero en Miami Este 12 de junio En Tomasa Improvisto El más importante grupo de improvisación teatral de Venezuela Vuelve por cuarta vez a Miami Tú pones el título Nosotros armamos la historia A petición del público Se abre una tercera función Con Improvisto en Miami Ven y celebra nuestro décimo aniversario Este sábado 13 de junio A las 8 pm en el Teatro Flamingo Teatro Flamingo Llama y reserva al 786-803-8194 O en readytotickets.com